El lunes, el presidente chino Xi Jinping recibió en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing a científicos e ingenieros del sector aeroespacial que participaron en la investigación y desarrollo de la misión lunar Chang'e 6. El mandatario chino Xi Jinping se reunió el lunes en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing con representantes de los investigadores y desarrolladores de la misión lunar Chang'e 6. Ahí, alentó al personal de la industria espacial de China a seguir trabajando duro y a acelerar el progreso en los esfuerzos espaciales del país. Destacó que los logros del proyecto de exploración lunar honran la labor de generaciones de trabajadores aeroespaciales chinos y son prueba fiel de la autosuficiencia científica y tecnológica del país. Instó a promover el espíritu de la exploración lunar en aras de reforzar aún más la confianza y el orgullo nacionales de todo el pueblo chino. Xi Jinping también hizo énfasis en que el proyecto de exploración lunar chino siempre ha seguido los principios de igualdad, beneficios mutuos, utilización pacífica y la cooperación de ganancia compartida. Al evento también asistieron Li Jiang, Zhao Leji, Wang Hunin, Caiqi, Ding Chuexiang y Li Xi, todos ellos miembros del Comité Permanente del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de China. CGTN, en español.